Vino Rosés, porque puede venir, puede venir el centro que va al rebote, gol, 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 Marquinhos, gol, gol de Brasil, Marquinhos, el córner, y luego de una serie de rebotes, Marquinhos, en el área chica, sin pegarles del todo bien, termina impulsando la pelota al fondo de la red, en el minuto 23 lo pone en ventaja Brasil, llegaba más, quería más, y Venezuela no pudo soportar esta pelota, que termina muy sucia, pero en el fondo de la red, y marcando el primer gol de la Copa, golazo de Cololo. Centro de Neymar, del costado izquierdo del ataque de Brasil, aparece Richarlison en acción, y asiste de alguna forma a Marquinhos, le gana la cuereada a Johan Kuman, el número 27, al futbolista deportivo La Guaira, y aparece el hombre del PSG, para marcar el primer tanto del partido, el primer tanto de Brasil, el primer tanto de la Copa América 2021. Fútbol por Carve. Saque de costado, hay una ofensiva que tiene la selección verde, amarela, que ahora intenta acorralar a Venezuela sobre su arco. Está Austo Hitch, esperando que, algo con el golero, o es algo del VAR, vamos a esperar, vamos a esperar. Ahora, también conversa con sus colaboradores, el árbitro uruguayo, conversa con los jugadores también, algo le está contando, vamos a ver. Finalmente da la orden ahora, se va a llevar adelante el saque de manos, tocan rápidamente para Danilo. Danilo que toca muy bien, la pared, la devolución, va Danilo, se mete al área, penal, 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 eh. Danilo, Danilo, se fue a la personal, Danilo, muy bien, jugó, tiró la pared, recibió la devolución, y se mandó al área, a la zona caliente, lo derribaron, les cometieron penal. A ver, a ver, penal o no, Sebastián. Entró muy bien Everton Ribeiro, es el número 11 de Brasil, fantásticamente, le toca la pierna izquierda, es un penal innecesario de Johan Kumana, el número 27, en la pierna izquierda de Danilo, abajo, en el tobillo izquierdo, esa es la falta que pita, muy bien Ostojich, además que estaba al lado, enseguida estira su mano izquierda, y apunta al punto penal. Bueno, allí el capitán venezolano que intenta, bueno, explicarle algo, pero claro, está el bar, muchachos, también el árbitro dice que se tranquilo, lo vamos a mirar, pero hay impacto, ¿no? Después podemos ver si es chiquito, si es grande, pero que hubo impacto, hubo, abajo, en la pierna izquierda del, bueno, jugador brasilero. Hay penal para Brasil, chequea el bar para terminar con cualquier tipo de dudas, pero me parece que esto no tiene vuelta atrás. Neymar que apronta el balón, estamos en Carve, estamos viviendo el inicio de la Copa América. Brasil que buscará, desde el punto penal, aumentar la diferencia, el chequeo del bar que continúa, mientras el árbitro va haciendo todo lo que hay que hacer, todo el trámite correspondiente. Se acerca, habla con el, también, golero. Sí, ahí le dice, ¿no? El bar te está mirando, tiene que tener un pie sobre la raya, ahí le dijo, y se notó clarito. También tiene que tener en cuenta esto, Graterol, no puede hacer como le ocurrió también en el partido de Brasil-Ecuador, ¿no? Así es, vamos a ver qué pasa, Neymar por un lado, Graterol por el otro, Graterol por el milagro, podríamos decir. Neymar que va para aumentar la diferencia, viene Brasil, mano a mano, Graterol, el goleiro venezolano que quiere milagro. Va Neymar para anotar el segundo, que puede ser prácticamente liquidarlo todo. 63 minutos de partido, va Neymar, botín derecho, va Neymar, va Neymar, va Neymar, llega, tira, frenó, gol. Gol, gol de Brasil, Neymar Jr., a pura calidad, sin mucho, sin mucho para apresurarse o ponerse nervioso, pasito, 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 llega el gol, llegó el segundo, y Brasil baja el telón al partido, Brasil 2, Venezuela 0, colazo de Cololo. Se tomó su tiempo, Neymar, sin lugar a dos, fue mirando, fue mirando, le quita la mirada a la pelota, mira al portero, que no va a aparecer en la foto, Graterol, le Graterol para la derecha, el balón a la izquierda, bien pateado por Neymar, 2 a 0, y daría la sensación que el juego, a esta hora, se termina con este gol. Fútbol por Carve. El saque de mano corresponde a la selección de Brasil, en un zona defensiva, toca la pelota de la selección, verde-amarela, rápidamente allí para que aparezca en posición, el jugador Marquinhos, por la izquierda, Marquinhos, manda la pelota arriba, se vino Brasil, pues está el tercero, salió el golero, va Neymar, con el arco libre, está Gabigol, el pase al medio, Gabigol, de pecho, gol de Brasil, Gabigol, 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 de pecho, Gabigol, 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 de pecho, exquisites puras, con centro de Neymar, en un cambio de ritmo brutal, salió a toda velocidad el golero, Graterol, que quedó por el camino, y Neymar, habilitó, de forma magistral, a Gabigol, que de pecho, prácticamente, debajo de los tres caños, marcando el tercero, aumenta diferencia en el minuto, ochenta y ocho, Brasil, Brasil, tres, verso el acero. Golazo de Cololo. Que pase de Alexandro, eh, para Neymar primero, hay un error, o un horror, del futbolista Adrián Martínez, el número veintiocho de de Venezuela, notable de Neymar por el costado izquierdo, se saca todo lo que se tiene que sacar, y asiste cuando tiene que asistir, y aparece en acción, eh, este futbolista que es distinto, Gabigol, ¿no? Muy distinto, tan distinto que la jugada pedía justamente esto, para el pie le quedaba lejos, para la cabeza era un riesgo, el pecho era lo ideal, le puso el pecho a la bola, la durmió, la acarició y la manda adentro, el mejor gol de la Copa, lo acaba de hacer Brasil, y esto es más justo, este tres a cero, está bien. Fútbol por Carve.